Hola mis queridos amigos, estamos iniciando este 2020 y es probable que hayamos hecho las típicas resoluciones y propósitos de año nuevo. Voy a hacer más ejercicio, voy a ahorrar más, voy a ordenar mis finanzas, quizá gastar menos, voy a orar más, estudiar más la Biblia, voy a diezmar, en fin, tantas cosas que nos proponemos a inicio del año. Pero este tipo de resoluciones por sí mismas no funcionan y quizá les pueda parecer un poco rudo que se lo diga así, pero es la realidad, no los quiero desanimar, pero es un hecho comprobado que cuando hacemos estos planes, generalmente no los cumplimos y la historia siempre es la misma, llega el fin de año y en medio de las celebraciones y la nostalgia, por el año que se nos va empezamos a fijarnos, metas, nos proyectamos, hacemos resoluciones, nos ilusionamos, es como que de un momento a otro recargamos baterías, nuestra fe y la esperanza está rebosante y saltamos al año nuevo sin frenos, confiados de que para Dios todo es posible, de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y empezamos el año nuevo con estas nuevas resoluciones, tratando de hacer cambios. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el año, la cotidianidad del trabajo, la rutina, el día a día, nos va consumiendo poco a poco y aún a veces sin darnos cuenta, queremos ver cambios en nuestras vidas, pero seguimos haciendo lo mismo. De nuevo, estamos en las mismas arenas movedizas, estamos pedaleando en la bicicleta estacionaria y de pronto sentimos como que no avanzamos, como que no hay nada que podamos hacer para cambiar esto, que por tanto tiempo quizá hemos querido dejar atrás o hemos querido dejar de hacer. Y pasan los días, semanas y vamos perdiendo el impulso, aquellas resoluciones quedaron ya en el olvido. Algunos pueden empezar a sentirse tristes, un tanto delimidos. Inconscientemente empezamos a cuestionarnos si tenemos lo que se requiere, si realmente podemos nosotros lograr las metas y los sueños, o si somos simplemente del tipo de soñador. No entendemos por qué todo sigue igual y no somos capaces de ver un cambio, de prosperar, de ver situaciones cambiar en nuestra vida. Y es probable que incluso en esas circunstancias lleguemos a buscar culpables y secretamente responsabilicemos a otros. Nos declaremos víctimas de las circunstancias y algunos inclusive pueden llegar a culpar a Dios. Y miramos el pasto del vecino, nos comparamos y siempre vemos que está mejor y eso nos genera frustración, nos genera un desgaste y vamos perdiendo ese fuego, esa fuerza. Y hoy quiero decirte que vos tenés lo que se necesita para crecer, para superarte a ti mismo, para lograr tus metas, tus sueños, para hacer un cambio de 180 grados en tu vida. Tienes todo para prosperar en este 2020 y que no sea un año más en el que hacemos resoluciones, planes que no se cumplen. Todo lo que usted necesita, todo lo que requiere para hacer un cambio está en usted. Pero el cambio real, el cambio duradero en su vida, no comienza por lo que usted hace, sino por lo que usted es, por quien soy. En el año 77 en nuestro país se celebró un concurso magistrosa. Otros señalaban a México, donde es el Ávila Dorada, que es un ave de presa impresionante. Y la gente pensaba que seguro íbamos a elegir algo similar, siendo nosotros un paraíso para los observadores de aves y un lugar donde hay tantas especies hermosas. La gente esperaba algo y llegó el día de ese certamen, de ese concurso de belleza. Y poco a poco fueron desfilando los candidatos y de Guanacaste llegaron las lapas rojas con unos plumajes hermosos, llenos de colores, que sentían que eran suficientes para ganar. De la zona del Cerro de la Muerte vinieron los quetzales, exóticos, hermosos, místicos. Llegaron también tucanes con lindos picos de colores, las guacamayas muy alegres y coloridas. Y vinieron del volcán Barba, los hermosos colibríes de garganta rubí, que eran, que son reconocidos por su gran inteligencia. Los hacía perfectos candidatos para ganar el concurso. Inclusive de Corcovado vinieron unas oropéndulas, conocidas como Montezumas. Son unas pequeñas aves de colores hermosos y de un canto singular. Y de Talamanca descendió un halcón peregrino, que definitivamente intimidó a todos, según he leído. Su velocidad, su capacidad para elevarse hasta más alto y descender por su presa era algo impresionante y se perfilaba como el contingante perfecto para desplazar a Estados Unidos y México. Sin embargo cuenta la historia que el último en llegar fue un pequeño chiquirro. Una B que para nosotros es muy común. Y al verlo entrar todas las demás aves se volaron de él. Era un pájaro pequeño, nada vistoso, de un color cafecito o marrón, que no llamaba la atención, no tenía nada en su aspecto que lo hiciera especial. Sus ojillos eran rojos, su plumaje simple y aún los miembros de su propia familia le habían dicho que no fuera, que iba a ser el ridículo, que no tenía el talento, que no tenía el aspecto, que no tenía el don. Y su padre estaba muy enojado porque él emprendió ese viaje. Y en apariencia ese guirro no tenía lo que se necesitaba. La gente incluso que estaba en el concurso sintió congoja al verlo llegar con su pequeña maleta. Su ropa era sencilla y poco elegante. Y cuentan que cuando él inició su camino no venía solo, venía inclusive acompañado con su mejor amigo, un pequeño come maíz, que se había animado a participar con él. Sin embargo, mientras se dirigían a la gala de elección, algunas aves de rapiña que los vieron pasar empezaron a burlarse de ellos. Esos eran los buitres y los sopelotes burlones que a veces vemos ahí por la calle. Y ellos hacían mofa de ese par de pajaritos y les decían burlas y ofensas. ¿Y para dónde van, ridículos? ¿Ustedes qué se creen? No ven que allá van a ir a competir con lapas verdes. No ven que ustedes no tienen lo que se requiere, les decía. Y al oírlos, él come maíz se desanimó. Él empezó a pensar y a meditar en lo que esas voces le decían y decidió devolverse a casa. La duda se apoderó de él, luego vino el temor, el fracaso, al qué dirán. Él tal vez no sabía su verdadero valor ni lo que habitaba en él. En fin, ese pequeño come maíz creyó las mentiras. Esas voces ajenas que muchas veces están ahí solo para desanimar, para tirar pequeños dardos que minan tu corazón. Y él tomó esos dardos y los albergó y eso hizo que él detuviera su camino. Pero el pequeño kiwiro no desistió, nunca se desanimó y nunca creyó esas mentiras, ni las burlas, ni las críticas y aún la crítica de su propia familia. Él sabía que Dios conoce todas las aves que habitan en las montañas y en la tierra, como dicen los álbumes. Y él sabía que había sido creado un propósito. El kiwiro sabía muy bien lo que habitaba en él. Sabía que a los de su especie les gusta habitar cerca de la casa de los jueces que tenían la elección en sus manos. uno de unos seres especiales que Dios había llamado hombre y mujer. Y los kiwiro les eran familiares a estos jurados, eran parte de su paisaje cotidiano. Habitaban con ellos en sus casas, en los patios, comían sus frutos y acompañaban sus mañanas y sus tardes. Ese kiwiro sabía que el jurado conocía su canto. Y si bien su plumaje no era vistoso, su canto era hermoso para el jurado. Porque él era familiar y lo había hecho su hijo. Cuando el kiwiro cantaba, le anunciaba a los jueces la llegada de los yugues. Y de alguna manera, ese kiwiro trabajaba conjuntamente con aquel que tenía en sus manos la elección. El kiwiro sabía que los jueces los conocían y que él los conocía. Eran íntimos amigos. Y esa intimidad generó en él una confianza que lo determinó a caminar firme, a superar todo obstáculo. Y finalmente llegó el momento de la votación y todos quedaron atónicos al ver aquel pequeño pájaro deslucido que fue coronado el rey de las aves de Costa Rica, el ave nacional. Los buitres y los sopilotes quedaron callados y finalmente excluidos de la fiesta de la celebración. Y las demás aves que participaron, incluido el pequeño amigo, el cumbre maíz, comprendieron que la verdadera belleza, que su verdadero valor, no está en la apariencia y no está en lo que la gente normalmente ve, sino en su esencia interior. Nosotros escogemos quienes queremos ser. Podemos ser como el termo de maíz, que desistió y no creyó en lo que él tenía en su interior y en lo que Dios le había dado. Él quería ser un rey, pero no se sentía como uno. El kiwiro, en cambio, nunca dudó de su identidad. Él no quería ser rey. Él simplemente sabía que era parte de una familia real y nunca dudó de ella. Y para nosotros esto significa caminar confiados de que en Cristo no nos falta nada. Es la paz y la confianza de saber que somos hijos de Dios y tu herederos con Cristo Jesús. Esto se trata de tener la certeza de saber quiénes somos y quién es él para nosotros. No se trata en nuestro aspecto. Y recordar que aún cuando en apariencia otros parecieran mejor calificados o con mejores condiciones, aún cuando la gente se burle, te critique, aún cuando la gente te diga eso es imposible, aún cuando nadie crea en vos, aún cuando la carga parezca muy pesada, debes tener la confianza de que si Dios te ha llamado, Él te ha equipado y te ha dado lo que necesitas. Y que vas a poder decir, como dijo David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa certeza y esa confianza viene a nosotros cuando habitamos cerca de Dios, cuando entramos en su casa y compartimos su alimento día a día, como el pequeño kiwiro, cuando le somos familiares, cuando le cantamos día y noche como el kiwiro, sin importar la época del año, ni lo duro del camino, cuando cantamos para pedir agua. Hoy es un mensaje para invitarte a reflexionar sobre cómo te percibís a vos mía. Sos como el kiwiro o sos como ese come maíz. O peor aún, sos como el buitre o el sofilote. Y si quieres ver cambios en tu vida, realmente no es lo que haces, no es quien sos. Hay un pasaje bíblico hermoso que tiene que ver con el rey David, que muchas veces se olvida cuando hablamos de él. Fue cuando Dios mandó al profeta Samuel a buscarlo. Y su padre ni siquiera pensó en él. El primero presentó a sus siete hermanos. Y cuando llegó el mayor, que era fuerte, fornido, entrenado en batalla, Dios lo primero que le dice al profeta es, no te fijes en este, ni en su apariencia, ni en su aspecto, porque yo no veo como ven ustedes los humanos que culpan por la apariencia, que me pico en el corazón. Así que, es el ser lo que determina la ser y no al revés. Es decir, la meta no es correr una maratón, sino convertirnos en corredores, en corredores de la carrera de la fe de la que hablamos. Nuestra resolución de Año Nuevo no es orar más, no es servir más, no es ganar más o gastar menos. Nuestra resolución de Año Nuevo es muy sencilla. Es ser más como Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Actuar como Él, caminar como Él, pensar como Él, vivir como Él. En fin, saber que hemos muerto a nosotros mismos y que ahora somos y que ahora vivimos para Él. He aquí, mis hermanos, la verdadera plaz y la verdadera plenitud. Y esto me lleva a hacerles una pregunta. ¿Le has dado todas las llaves de tu casa a Jesús o solo algunas? Es decir, ¿lo has dejado entrar en algunas áreas de tu vida, pero hay otras que no? ¿Y tal vez lo has dejado entrar en tus finanzas, pero no en tu sexualidad? Tal vez lo has dejado entrar en tu corazón, pero hay ciertas cositas aquí que no quiero soltar. En fin, hay que abrirle la puerta a Dios y empezar a habitar en Él. Nosotros tenemos que asumir la identidad de hijos de Dios porque ahí está el verdadero valor, el aprender a tener comunión con Él. Y quiero pedirte que en esta tarde o en esta mañana, en el momento que estés viendo este video, pues cierres tus ojos un minuto y ores con nosotros. Si este mensaje te ha llegado al corazón y quieres hacer un cambio en tu vida, vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que los afanes de este mundo, que el día a día no nos hagan perder la vista de quién somos en Cristo Jesús. Que no nos hagan perder nuestra identidad, esa nueva identidad que nos has dado al llamarnos hijos tuyos. Señor, queremos pedirte que nunca dudemos que somos tus hijos, que tengamos plena revelación de lo que hemos recibido por la fe en Jesús. Queremos pedirte que entres en todas las áreas de nuestra vida y que las ordenes, Señor, que te lleves lejos todo aquello que nos impida caminar y que no nos conventa. Que selles nuestro corazón con tu verdad y que no nos dejes apartarnos de ti en ningún momento. Que este año nuestro valor, nuestra percepción, nuestra confianza esté puesta en lo que tú dices que somos, Señor. No en lo que la gente, no en lo que la sociedad y no en lo que yo creo que soy, Señor, sino que seas tú quien me dé a mí, Señor, los proyectos, los anhelos y los deseos tuyos, Señor. Que mi anhelo sea conocer y hacer tu voluntad en todos los ámbitos de mi vida, Señor, y que podamos vivir como vivió tu y conmigo Jesús. Amén. Bueno, amigos, me despido. Espero que este mensaje así haya sido edificante. No se olviden de darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Y recuerden, si alguno anda buscando acercarse a Dios, los invitamos a visitar nuestra iglesia a domingos 9 a.m. en el Hotel Palma Real en Sabana Norte. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Chau, chau. Hola. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda a su crecimiento espiritual. Queremos invitarle a que se suscriba a nuestro canal y que nos visite en nuestros servicios domedicales en el Hotel Palma Real los domingos a las 9 de la mañana. Mi nombre es Gustavo Aguilar y soy el Pastor General de la Iglesia. Es un gusto haber podido compartir con usted. Muchas gracias.